Bueno pues este día nos hemos venido a la comercial Cristal A buscarle un regalo a Estrellita y a María Elena Y pues les venimos de acompañado de Ronald y de Yasmin Y pues los que muestran vence, no los que muestran vente se los quedó Se los quedó este, ¿cómo se llama? ¿Vlady? Vlady Chilad y Cristian Y Cristian va Como Salvador, mi gente, siempre unidos, todos como grupo Y como dijimos que andábamos buscando la bicicleta de Estrellita y de María Elena Vamos a entrar a donde estamos bicicletas Yo le digo a Ronald que le queda bien el semillito más guapo Pero esta va a Estrellita, el burrito ¿Cuál de esas? ¿Van a quemar la bicicleta por esto? ¿Van a quemar la bicicleta por esto? ¿Van a quemar la bicicleta? ¿Van a quemar la bicicleta? Bueno entonces, vamos a ver la bicicleta Bueno pues entonces, vamos a llevar la bicicleta Estrellita, ¿cuál le gusta dijo? ¿Esa? ¿Le gusta la canastilla? ¿Le gusta la canastilla? ¿Esa le gusta a Estrellita? ¿Esa le gusta a Estrellita? ¿Están todas tan bonitas? ¿Esa? ¿Esa? ¿Rin 24? ¿Ven? ¿Hay más? ¿No? ¿Por eso es muy grande va? Sí, es muy grande Bueno entonces, vamos a llevar esta, la azulita Y la que dijo, la que dijo Estrellita, la canasta rosadita ¿A ella le gusta la rosadita? ¿A ella le gusta la rosadita como es hembra? Sí, queda bien rosadita ¿Rosadita va? Sí Sí Pues entonces vamos a llevar la, la dos ¿Va? 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 Bueno pues entonces vamos a hacer una convención de cristal Aquí hay, como dijimos, va que hay de todo vayasmi ¿Ah? Hay de todo, aquí va No, pero yo le diga nada más Pero no, así lo venden ¿Para alguien que quiera llevar por el día de la madre? ¿Va? ¿Aquí hay regalitos? ¿Sabes qué? Falta aquí Aquí Gusto va Ahí están todos los regalos por el día de la madre Aquí hay de todo ¿Cómo se siente María Elena de verle hecho en el sueño realidad al amigo Juan de su bicicleta? Yo fui muy feliz de ir agradeciendo al amigo Juan por verme de hecho en el sueño realidad Porque hoy que voy a ir a la escuela, ya me maduro a pie, voy a ir a baica ¿Bicicleta? Ajá, gracias a él, mi amigo Juan Muchas gracias a él Bueno pues están las palabras de María Elena Y le dice que muchas gracias al amigo Juan que patrocinó lo que es la bicicleta Gracias Y también esta estrellita ¿Cómo se siente ahí estrellita que va a estrenar una nueva bicicleta? Muy súper contenta, gracias a Juan que me esperaba este regalo Gracias al amigo Juanva que patrocinó las dos bicicletas Sí, se me hace Pasa adelante Bueno, entonces vamos a ir a cancelar Bueno, entonces vamos a ir a cancelar Dile a Donald ¿Todo bonito? Sí, le puse a pasarte Ahí está, si algún suscriptor está interesado en regalarle algo para el Día de la Madre y la tiene aquí va Ahí está, mira No quiero contar para uno que le de un regalito sencillo Cabal, así es Aquí podemos ver de todo Porque piensen que el Día de la Madre es un día, pues no es que todos los días que sea un regalito sencillo y que vale Cabal, aquí sí es todo Porque mamá solo hay una, papá y bastante Cabal Podemos ver de todo en la comercial ¿Qué tal? El cristal Ay, yo ya me va a irnos aquí Comiendo usted que sí, ve Con toda la familia Con toda la familia Ahí está, comiendo un pollo osado Sí, aquí, aquí Vamos a ver las camas Ahí está Y del GNS 420 hay Gracias Hay 300, 200 ¿Quién encontró, Yasmin? Dígame Eso Ah, eso Para mí ¿Para usted? Sí Cómpralo No, aquí hay cosas bien bonitas Sí, y esto es lo que más me cortan acá ¿Eso? Sí No, pues ahí está, miren queridos amigos suscriptores Pues aquí podemos ver de todo Sí, miren qué bonito el nombre Miren, ve qué bonito Ay, para mí Jajaja No, ¿qué vas a mentir? Ve que bonito aquí la familia Está bien de vuelta Ve bonito todo va Sí, aquí falta el dinero Cabal, aquí es lo que le falta a uno Es el verde ¿De cuál se ha enamorado? De este De este De este Ah, ahí está ¿Y usted Rami? No, yo de uno Es que miren ¿Tiene ropa en su casa? No, lo que pasa es que ¿De qué me sirve enamorarme? Hay que pide eso también Sí, fíjense Pero ¿No hay que perder la esperanza? Cabal, lejos sí es cierto Sí Sí Porque este sí porque es útil en la casa Ajá Porque, digamos, usted mete ropa en la caja Caja, normal caja pues Sí Necesita ropero así Cabal así es Sí Sí, pero No hay que perder la fe en Dios, ve Sí Si a un susto le toca el corazón Cabal Ahí está, ve Ahí está, mírame Este me gusta Jajaja No, mentira Ahí está, ya No, mentira, amigos Aquí solo por mostrarles Solo andamos viendo aquí Vamos a adicionarlo, ahora por ver Miren Ah, miren Para mí, cuna ¿Para qué quieres cuna? Pues sí, para mi hermanita, no para mí Ah, sí Para los muñequitos Ahí está Jajaja ¿Hay cama? Ah, yo de aquí me acordé de un día, tío ¿Qué día? No me acuerdo No me acuerdo Un día tampoco Un día bien especial Ah No se acuerde Fue la mirada cámara Que un suscriptor me ayudó No, ¿y usted? El amigo Juan, no se acuerde Ah, bien, sí me acuerdo Miren, ropa, ropa, me enamoré Jajaja ¿De otro? Sí, este es más bonito No, pero yo de esta también Ahí está queridos amigos suscriptores Porque yo sé que andamos siempre con todos Con todos los poderes siempre Aquí haciéndoles nuevos videos Para que les gusten, va Los videos que nosotros les andamos compartiendo Les agraden Y se emocionan Y se emocionan Aquí están las muchachas con todo Así es, todos los poderes Ahí bendiciones para el amigo Juan y para José y para Luis Orellana Así es, para todos Bendiciones allí, pues Un querido suscriptor que aportó para las dos bicicletas de María Elena y de Scarli Bueno, bendiciones querido amigazo Pues Así es, el que me ayudó Dios lo va a bendecir allí El que me ayudó también a mí Así es Ajá Para mi cama Cabal Y bendiciones de todo el corazón amigazo Así es Así es Es un amigo bueno y para todos va Para todos los suscriptores que tenemos suscritos ¿Algún saluditos? Y hazme que quiera mandar Para Juan Para José Y para Luis Orellana Y para todos los suscriptores que están secretos en nuestro canal También para Muchacho Alegre y para el Sotorito María Elena ¿Algunos saluditos que quiera mandar? Para Muchacho Alegre Juan Cato Salazar Pérez Suárez Paredes Y Yodolín Escarly ¿Algunos saluditos que quiera mandar? A Don Juan A todos los suscriptores y los suscriptores de la Comisión Bueno, yo también Yo también me uno ahí a los saluditos Saluditos para todos los suscriptores que tenemos suscritos Y aquí tenemos A Bambucha A Bambucha Ahí quitamos Ajá 3 dólares 3 dólares Lo que sobró Lo que sobró Y la factura Y la factura Ahí está, ahí está queridos amigos Ahí está Así es pues Algunos saluditos que quiera mandar Bueno No, gracias al amigo Al amigo Juan por haberle ayudado a Estrellita A María Elena Pues se lo agradezco de todo corazón Y pues Allí también invitando a los demás invitores Que si quieren colaborar allí por el Día de la Madre Pues bienvenido sea Así es Así es Y también queremos este Queremos hacer que se haya pa' de rellenos Igual es un regalito que se haya Con chocolatillos A la nada Pero lo queremos hacer de todo corazón Y ahí los invitamos Para que si alguien se quiera patrocinar este algo Por que no Dios sea Y lo esperamos Y lo hacemos por todo Así es, bueno con este video Los vamos a ir despidiendo Los veremos Hasta la próxima Hasta la próxima De todo corazón